Buenas, hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías, soy guitarrista y cantante de la banda La Juan Salvo. Somos una banda que se formó hace ya... bueno, venimos tocando en el 2009. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, soy arquitecto y también soy guitarrista de La Juan Salvo. Estoy encargado de la guitarra rítmica. Estamos acá en la sala de grabación haciendo un par de tomas, armando un material gráfico y musical para compartirles a todos ustedes. Me gustaría que nos sigan, que nos sigan en las redes, arrobalasjuansalvo, y que nos puedan acompañar en este proceso. Los temas que estamos grabando ahora son madres y hay un fusilado que vive. Temas que están muy comprometidos con causas sociales, que nos parece importante retomar y todo el tiempo traer a memoria de los presentes. Así que espero que nos acompañen, que les guste todo lo que estamos preparando y bueno, un saludo grande. Y bueno, las canciones que estamos hoy grabando, una es madres, otra se llama Hay un fusilado que vive. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvio, yo soy el baterista de La Banda. Estamos acá con toda La Juan Salvo grabando nuestro primer disco y bueno, también un poco los videos también. Estamos con los dos videos de los temas que vamos a lanzar. Mi nombre es Víctor, yo soy el encargado de destrozar los temas en El Bajo, en La Juan Salvo. Acá estamos en el estudio grabando nuestros primeros dos clips, que son Hay un fusilado que vive y madres. Espero que puedan apoyarnos en las redes sociales. Nos juntamos para filmar dos clips de dos canciones, que bueno, como ya dijo nuestro compañero Cristian, están relacionadas, asociadas a causas sociales y bueno, la idea un poco de La Banda, en este momento que nos encontramos fundacional, por grabar nuestro primer disco, nos encuentra con estas dos canciones, digamos que justamente, nada, nos comprometen. La Banda se llama La Juan Salvo y nada, somos un grupo de amigos que estamos tocando desde 2009 y La Banda se fundó con el nuevo nombre hace dos años, más o menos. ¿Por qué ese nombre? El nombre de La Banda refiere al libro del Eternauta, más que nada relacionado al personaje principal, que es Juan Salvo, y está asociado, digamos, a lo que es la grupalidad. La idea era un poco romper con esta idea del individualismo. También, bueno, un poco a mí me pasó que cuando pasó el estallido en Chile, de ahí salió, digamos, un poco también la idea de pensar el nombre de La Banda asociado al personaje de Juan Salvo, que después se convierte en el Eternauta. Más que nada, o sea, va a sonar gracioso, pero la esposa del presidente en ese momento de Chile tiró una frase así bastante despectiva, de clase, como cuando estuvo todo el estallido en octubre en Chile, hace unos años, de quiénes son todos estos marcianos, parecen marcianos que nos atacan. Y yo me acuerdo que en ese momento pensé que si hubiera un Juan Salvo reconocería quiénes son los verdaderos marcianos, no quiénes son los invasores. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de... Bueno, yo trabajo acá, tengo dos trabajos actualmente, trabajo en Cipolletti y en Unquén, en Unquén como acompañante terapéutico, y acá en Cipolletti estoy en una CAX, que es una casa de atención y acompañamiento comunitario para jóvenes que están en situación de consumo problemático, de sustancias, y nada, bueno, desde ahí fue un laburo bastante comprometido, digamos, y esa también fue la idea un poco de la banda y de asociar, digamos, los lugares donde uno milita, donde uno transcurre, donde uno anda, están íntimamente relacionados con nuestros lugares también de expresión, en este caso artístico, de música. Bueno, actualmente estamos ya en las puertas de nuestro primer disco, se va a llamar Vidas, y está compuesto por ocho canciones, y bueno, pronto lo van a poder obtener en cualquiera de las plataformas digitales, Spotify, YouTube, también vamos a hacer una edición de 100 copias aproximadamente, en una primera tirada de discos tradicionales, así que bueno, espero que se sumen, que puedan conseguirlo, y nos sigan en las redes sociales, y ahí van a poder obtener el material, y si quieren alguna fecha para algún lugar, que alguien está escuchando, o viendo este video, puede solicitarnos y contactarnos. Bueno, yo soy técnico en seguridad e higiene, nada, estoy un poco relacionado a toda la, más que nada a la actividad de lo que es el petróleo y demás, y nada, acá en la banda soy el encargado de marcarles el tiempo, y llevarlos a ritmo. Yo actualmente me dedico, soy empleado de comercio, toda mi vida fui empleado de comercio, y nada, encuentro en la música, encuentro en la banda, encuentro en el espacio este que comparto con la Juan Salvo, un canal para expresar todas estas cuestiones que tenemos muchas veces para decir, y no tenemos el cómo ni el dónde, así que nada, estoy contento de compartir con ellos, ya hace nueve años con la mayoría, esta linda experiencia que es hacer música, y decir lo que uno piensa, lo que uno siente desde el arte, que creo que es una manera que llega a muchas personas, y tenemos una gran responsabilidad también en hacerlo. Así que bueno, esperamos verlos pronto en los shows, en las redes, y den muchos likes, que les suban. ¿Fue gente ahí? ¿Fue gente? Sí, sí, estaba bastante lleno, estabas tú, ahora sí. ¿Fue gente? ¿Fue gente? ¡Suscríbete al canal!